El director general de deportes de la Diputación de Almería, Juan José Salvador, ha sido el encargado de presentar esta mañana el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica, FEDI, que se celebra el próximo fin de semana en Vera. Cita deportiva que a juicio de Salvador es de gran importancia, siendo por parte de la Federación un gran acierto el decidir que se lleve a cabo en Vera. De Diputación creemos que es un acierto el que se haga en Vera, por muchísimos motivos, pero me voy a centrar en dos. El primero, por las grandísimas instalaciones que tiene, por la predisposición de la gente de Vera a colaborar y a estar en estos eventos. Y después, como no, Vera es un punto turístico, es una zona importantísima dentro de nuestra provincia a nivel de hoteles, de playas, de ver un pueblo de los mejorcitos que tenemos en nuestra provincia, lo cual creo que eso da un aliciente más. Así, se darán cita en dicho campeonato un total de 13 clubes y más de 80 gimnastas procedentes de Sevilla, Mallorca, Ciudad Real, Toledo, Castellón, Alicante y La Coruña. Salvador ha querido destacar el gran esfuerzo y la disciplina de estas deportistas, valores que a su juicio deberían ser un ejemplo para la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!